Y esta es la primera prueba de supervivencia en video de José Atalla secuestrado por el ELN hace cuatro meses y medio en Arauca. En entrevista con el programa a la noche, su padre, el exgobernador Luis Atalla, denunció que el ELN les exige una millonaria suma por liberarlo. Este mensaje es para decir a mi familia que estoy bien físicamente. El video evidencia el cambio físico sufrido por José Leonardo en los 135 días que lleva secuestrado por el ELN. En esta prueba de supervivencia, el gerente de empresas públicas de Arauca envía un mensaje a su esposa y a sus dos hijos. Que los amo, los quiero, los quiero volver a ver, que quiero volver a estar con ellos. José Leonardo también dedicó gran parte de sus palabras desde el cautiverio a su padre, el exgobernador de Arauca, Luis Atalla. Y me preocupa mucho su estado de salud también, como este papá. En el programa a la noche, el papá de José Leonardo denunció que el ELN le exige una alta suma de dinero. A Leonardo lo tienen en Venezuela, desde el mismo momento en que fue plagiado, se lo llevaron hacia la zona del Amparo.